Lectura del Libro de la Sabiduría No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y Él que sondea corazones, conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Evangelio según San Mateo Jesús propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle. Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es entonces que tienes cizaña? Un enemigo hizo esto, respondió. Dícele a los siervos. ¿Quieres entonces que vayamos a recogerla? No, díceles. Porque no sea que al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Entonces les diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y al trigo juntadlo y traedlo a mi granero. Les propuso otra parábola diciendo, El reino de los cielos es como un grano de mostaza que tomó un hombre y lo plantó en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido, es mayor que las hortalizas y se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es como levadura que tomó a una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que fermentó todo. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y en todo lo que decía usaba parábolas para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré mi boca en parábolas. Publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Despidió a la multitud y volvió a la casa. Sus discípulos se le acercaron diciendo, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La ciega el fin del mundo. Y los cegadores son ángeles. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino los escándalos y a los obradores de iniquidad. Y los arrojarán al horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos escuche. ¡Suscríbete al video! Gracias por ver el video